Extra Urgente Representante Hichmann dice El testimonio de Garland nunca sonó cierto El representante Tim Burchett dice El presidente Kummer es un maestro en esto Joe ahora visita a United Auto Workers Después de que el patriota anunciara su visita El patriota responde Todas las personas entrevistadas en el bar de Montana Están en el tren del patriota Extra está sucediendo ahora A pesar de que el fiscal general Mary Garland Intentó repetidamente esta semana Convencer a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes De que tiene una actitud De no intervención con el fiscal especial David Weiss Y su investigación sobre Hunter Nada de eso sonó cierto Dijo la representante Harry Hichmann Fue muy cuidadoso en términos de cómo respondió a nuestras preguntas Dijo el republicano de Wobbing a un medio Simplemente no tenía absolutamente ningún sentido No creo que Mary Garland haya podido convencer a ninguno de nosotros De que la Casa Blanca y el DOG Departamento de Justicia No han estado trabajando juntos para proteger a Hunter como a Joe Carland insistió en que su testimonio en que Weiss Un fiscal estadounidense de Delaware Tenía la autoridad exclusiva para presentar cargos contra Hunter Pero Hichmann dijo que cree que hubo momentos durante su testimonio En los que cometió perjurio Este hombre está haciendo todo lo que puede Para intentar interferir en favor de Joe Dijo Una vez que la presa se rompe Y se esté rompiendo ahora mismo Estamos viendo a esos denunciantes presentar algunas acusaciones Extremadamente significativas Sobre lo que pasó con el IRS y el DOG Los republicanos del Comité Judicial También siguen intentando obtener 5.000 correos electrónicos Que se encuentran en la Administración Nacional de Archivos y Registros Que demuestran que Joe aceptó el trabajo Dijo Hichmann Joe fue el autor de correos electrónicos En los que utilizaba un seudónimo Añadió Sabemos que al menos en uno de ellos Estaba participando en asuntos oficiales Y copiando a Hunter en un asunto relacionado con el país de Ucra Así que ha habido mucha deshonestidad Proveniente de la Casa Blanca Y Mary Garland no era un buen testimonio la semana pasada La investigación de juicio político de la Cámara de Representantes contra Joe Comienza esta semana Hichmann dijo que los comités de Poder Judicial Medios y Arbitrios y Supervisión Irán paso a paso para demostrar Como el administrador no solo estaba al tanto De las actividades de Hunter en el país de Ucra Cuando era vicepresidente Sino que en realidad las facilitó Los hechos negativos son absolutamente horribles De otro lado el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes James Cummer Republicano por Kentucky Está demostrando ser un líder invaluable De las investigaciones sobre los negocios en el extranjero de Hunter y su familia Dijo el representante Tim Burchett Republicano por Tennessee Hará algunas revelaciones nuevas El presidente Cummer Dijo Burchett a un medio Es un maestro en esto Y lo lleva a cabo Lo sabe Cada dos semanas sale algo nuevo que tiene Y simplemente No se trata de una sobrecarga sensorial No nos lo echan cima simplemente Contendiente El presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan Republicano por Ohio Y el presidente de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes Jason Smith Republicano por Missouri Son los tres presidentes del Partido Republicano de la Cámara de Representantes Que dirigen lo que no es una investigación oficial de juicio político Contra Joe por presuntos negocios Pero el público estadounidense lo entiende Y entiende el cronograma Dijo Burchett a un medio El presidente Cummer Ha sido un maestro En exponer todo esto al público estadounidense Y también en compartirlo con el comité Burchett dijo Que a pesar del trabajo de las investigaciones Del Partido Republicano de la Cámara Los medios liberales Que protegen a los demócratas Siguen ajenos a la verdad Los hechos y la realidad Los medios poco convincentes Siguen diciendo que no hay pruebas Dijo Burchett Las pruebas están en todas partes Simplemente no están mirando Cummer seguirá siendo franco con sus colegas y el público A diferencia de los anteriores presidentes de comités Añadió Burchett Estamos informados de todo lo que recibe Dijo Burchett No hay secretos He estado en otros comités Donde el presidente está Ya sabes En algún trono de marfil Pero comparte gente pequeña entre nosotros Y eso es genial Y eso es lo que me gusta de él Hace un buen trabajo Burchett dijo Que Cummer seguirá encontrando más acusaciones De irregularidades Por parte del administrador de Estados Unidos Hay algunas cosas más Que creo que saldrán a la luz De las que no hemos tenido el privilegio Concluyó De otro lado A los aliados de Joe Les preocupaba que el patriota Estuviera superando a Joe En la huelga de los trabajadores automotrices Un diario informó Algunos aliados de Joe Temen que el patriota Los esté superando En la huelga de los trabajadores automotrices Con su decisión de dirigirse a Detroit Para dar un discurso la próxima semana Los demócratas cercanos a la Casa Blanca Dijeron que vieron el viaje del patriota Como una estratagema claramente única Para obtener ventaja política De la actual huelga De United Autoworkers En tres plantas Pero también Les preocupa que sea una señal De que el presidente patriota Tuvo una campaña más sofisticada Que en ciclos anteriores Y que la operación de Joe Necesita intensificarla Un asesor sindical Que habló bajo condición de anonimato Para poder ofrecer Una evaluación contundente Dijo que el patriota Sigue siendo el mismo Y dirá y hará locuras Pero Añadió la persona En realidad Tiene gente que sabe Lo que está haciendo Enfrentó a Joe Fue una especie de genialidad El patriota nos atrapó Ahora Si anunciamos que vamos Parece que solo vamos Por culpa del patriota Dijo un estratega demócrata A nivel nacional Esperamos demasiado Ese es el desafío Después de que el patriota Anunció su viaje Joe dijo que iría Joe tuiteó El martes iré a Michigan Para unirme al piquete Y solidarizarme con los hombres Y mujeres de UAW Mientras luchan por una parte justa Del valor que ayudaron a crear Es hora de lograr Un acuerdo en el que todos ganen Y que mantenga próspera La fabricación de automóviles Estadounidenses Con empleos bien remunerados En el UAW El patriota respondió A esto en su red social Dijo Si el liderazgo del UAW No me aprueba Y si no gano las elecciones Los trabajadores automotores Estarán tostados Y nuestros grandes camioneros Los seguirán Joe no tenía la intención De ir a visitar United Autoworkers Hasta que anunció Que me dirigí a Michigan Para estar con ellos Y ayudarlos En realidad Joe los vendió Río abajo Con su ridículo engaño Del coche eléctrico Esta no fue idea de Joe No puede juntar dos frases Fue idea de los fascistas Fue idea de los izquierdistas radicales Que lo controlan Y que al hacerlo Están destruyendo a nuestro país Dentro de tres años Todos estos coches Se fabricarán en el país de Chi Eso es lo que quiere Sleepy Joy Porque el país de Chi Les paga a él y a su familia Una fortuna Si el liderazgo del UAW No me aprueba Y si no gano Las elecciones Los trabajadores automotrices Estarán tostados Y nuestros grandes camioneros Los seguirán Joe es el administrador Más negativo e incompetente De la historia de Estados Unidos De otro lado El corresponsal del medio FOX Lawrence Jones Entrevistó a varios clientes En un bar en Boseman, Montana Y descubrió que todos Y cada uno de ellos Apoyan al presidente patriota En 2024 Cuando se le preguntó ¿Cuál es el problema más importante Que enfrenta Montana en este momento? El primer hombre entrevistado Dijo que la crisis fronteriza Es el número uno Es más que un simple problema Creo que es la migración Los irregulares que llegan Entre otros temas delicados Están pasando tantas cosas aquí Que la gente realmente No abre los ojos Porque no se comunican El hombre continuó diciendo Que su difunto padre Fue agente de la patrulla fronteriza Durante 33 años Luego Jones Se dirigió A un grupo de estudiantes universitarios De la Universidad Estatal de Montana Y descubrió que todos ellos Apoyan al presidente patriota En los comicios primarios Y generales del partido republicano En 2024 Para mí siempre ha sido el patriota Dijo uno de los estudiantes Hizo grandes cosas por este país Cuando era presidente Y es digno de mención Ver lo que ha pasado A este país En los últimos tres años y medio Otro estudiante Tuvo el mismo sentimiento Y le dijo a Jones Que les gusta referirse al estado Como Trumptana Tendré que estar de acuerdo con eso Bajo la administración del patriota Tuvimos grandes políticas Y aquí nos gusta llamarlas Trumptana Dijo cuando se le preguntó ¿Cuál es el problema más importante Que enfrenta el país? Identificó la crisis fronteriza Y afirmó que Montana Es un estado fronterizo del norte Con un problema en la frontera sur Es bastante increíble Que los jóvenes todavía digan Donald Trump aquí en Montana Dijo Jones Después de regresar a New York Se espera que Montana Un estado abrumadoramente rojo Desempeñe un papel importante A la hora de determinar El control del Senado en Estados Unidos En 2024 Uno de los escaños del estado Lo ocupa actualmente John Tester Un demócrata Considerado Uno de los candidatos más vulnerables En el próximo ciclo